Más de la mitad de los 2.700.000 habitantes de Gaza se encuentran desplazados debido a la guerra según la ONU. Unos 700.000 desplazados internos se alojan en instalaciones de Naciones Unidas, casi cuatro veces su capacidad prevista. Solo los gazatíes que tienen doble nacionalidad y algunos heridos pueden cruzar el puesto fronterizo de Rafah hacia Egipto. Los israelíes afirman que han permitido la entrada en la franja de más de 300 camiones de ayuda humanitaria, algo insuficiente para la ONU. Según los observadores de Naciones Unidas, Gaza carece prácticamente de todo, pero en los últimos días se ha producido un aumento espectacular de la demanda de agua potable. Naciones Unidas